El dato de inflación que dio 3,3%, que si uno lo compara con los meses previos parece que es bajo en términos relativos, pero sigue siendo un número muy alto, digamos 3,3% mensual. Chile tiene una inflación anual del 3%, lo que siempre comentamos, en la región los números mensuales de Argentina son anuales en la mayoría de los países de la región, en Brasil, Uruguay, por ahí un poquitito más alto, pero todos tienen inflación de un dígito. Que es la diferencia con Argentina, que hace rato venimos con inflaciones de dos dígitos y lo vuelve complicado. Con el agravante de tarifas pisadas, precios cuidados, todos estos parches que nos gustan poner, que en un corto plazo dan cierto efecto, pero que te generan una inflación reprimida, que después, tarde o temprano, salta y la inflación se vuelve a acelerar. Entonces, lo que veo de acá adelante es que por unos meses puede ir bajando, acercándose a 3, por ahí ubicarse por debajo de 3, pero la situación a mediano o largo plazo va a seguir siendo complicada y el año probablemente termine cerrando más cerca del 50 que del 45. Y ni hablar del 29 del presupuesto, ¿no? ¿Ustedes esperan una aceleración de la inflación en la segunda parte del año o que se mantenga en estos niveles? Yo creo que hasta las elecciones puede ir mermando un poco y que cerca de las elecciones o después de las elecciones pueda volver a acelerarse. También va a depender un poco de qué ocurra en el mercado cambiario, si hay alguna devaluación antes o no, digamos, también hay que tener en cuenta ese frente, pero lo más probable es que por unos meses se desacelere con estos ritmos altos, ¿no? Digamos, 3,3, recordemos que es alto, pero sobre el final del año vuelva a acelerarse y el año que viene va a volver a ser un desafío con un piso alto, ¿no? ¡Gracias!